Bueno y ahora vamos con la segunda edición de Telepasión, la que se celebró en 1991 y que fue una de las que mejor recuerdo nos ha dejado. Así es, se dedicó a la comedia musical y vamos a ver grandes actuaciones como estas. Ahí están. El año va a acabar, brindar con Telepasión. Esta es la Telepasión. El mundo ha recorrido y era tele por una vez, su extraña frase pronunció y supo convencerlo. Un duque y un gran maraja a quienes fui a ver, su propio idioma de escuchar me honraron con un... Supercalifragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dices con sonido, sonar armonioso. Supercalifragilístico, espialidoso. Un saludo y amistad. Fue un monasterio de silencio y soledad Donde un viejo monje hijo de la antigüedad Me enseñó el secreto de la ciencia y el saber Me dejó sus libros para leer El saludo nunca se va a bajar Jamás se va a bajar Aquí estoy yo Chicos, ¿cómo están? Chicos, desde abajo apenas os consigo ver Pero en brazo ahora Sí te doy la duda Porque tengo lo que hay que entender En la tele estoy sin saber por qué Contando para ti mi propia inspiración Es el corazón quien me trae aquí A la tele en que vive mi amor Si está mi corazón Con ganas de estar Una tormenta me puede parar No importa que el sol se quiera ocultar Si bajo la lluvia me gusta cantar Que ganas de estar Siempre saldrá Y me va a dar un pata No me sigas mal Si no hay nadie como tú Déjame que se arregle el calzón Ya no aguato' se flan Ya no aguato' se flan ¡Arriba! Ya no aguato' se flan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a recordar mi paso por esta casa que fue fundamental en mi vida ha sido fundamental en mi vida profesional así es que, y recordar a todos los compañeros que hemos salido ahí, que hoy seguimos estando y estamos encantados trabajando, que es muy importante con trabajo, y que ahí seguimos luchando así es que me ha encantado volver a veros a todos Muy bien Isabel, un aplauso para ti Muchas gracias Isabel maravillosa La verdad es que es cierto Una vez al año nos juntamos todos en Televisión Española y espero que en casa también lo estén pasando Genial, podernos para menos Y hacemos una gran fiesta como esta de hoy